Restaurante Novoa, en el polígono Sorosharta de Irún. Completos desayunos con zumo de naranja natural, tostadas, bollería. Amplio surtido de pinchos, platos combinados, hamburguesas, sándwiches, cazuelitas, callos, orejas, albóndigas. Menú del día casero por 10,30 euros. Y viernes a la tarde, impresionante pincho pote por 2 euros. El mejor ambiente está en el Restaurante Novoa de Irún. Me acompaña Ushue Oyartun, ella es la cantinera de Velasconea, lo primero Sorionac. ¡Qué ricasco! ¿Qué tal estás llevando estos primeros días como cantinera oficial de Velasconea? Bueno, pues la verdad es que los primeros días fue un poco de locura, de empezar a preparar todo y así. Y encima que todavía estábamos en la nube que ni nos lo creíamos. Pero bueno, ahora ya más tranquilas, ya con casi todo preparado y disfrutando. Me imagino que el primer día, el día en el que llegan los mandos a tu casa y te hacen la pregunta de rigor, ese día tiene que ser mágico y para recordar toda la vida, ¿no? Sí, la verdad. Estaba con las amigas en Moscú, que era el Sagar de Guna encima, y de repente me llamó el Aitá, que teníamos que ir a casa. Y bueno, fui y cuando llegué ya estaban allí los mandos esperándome y ni me lo creía. Encima yo no sabía nada, era sorpresa, así que súper contenta. Que las amigas estaban con pinchadas y se ponían un poco nerviosas tal, pero bueno, hasta que no llegué a casa y lo vi, no me lo creía. Y en ese momento te hacen la pregunta de rigor y la casa se llena de gente. Sí, empezaron a llegar la familia, las amigas que ya estaban preparadas para subir, y eso, empezamos a celebrarlo desde ya. Y a partir de ese momento entonces llegan todos los preparativos, me imagino que ya habrás hecho prueba de traje, no sé si has hecho ya la del moño también. No, la del moño todavía no he hecho, la del traje y las botas sí, a los días siguientes ya fui, estuve con Consuelo, el traje súper bien, no me tienen que arreglar nada, las botas eso, ahora practicar con ellas, pero la prueba del moño y la chapela todavía no. Oye, Oshu, ¿y cómo es lo de verse en el espejo ya con la guerrera puesta, con esa prenda que es casi la más característica, no? Sí, la verdad es que cuando me puso la guerrera impresiona mucho. Encima fui con la ma, la Iseba y una amiga y nos emocionamos bastante y eso, súper contentas. Días para pasar con las mujeres de la casa, porque luego el día de la larga es más complicado, ¿no? Sí, estos días con la ma y las Isebas a tope, bueno, y las amigas que no fallan a nada, y disfrutándolo todas juntas. ¿Tienes alguna cantinera que conozcas en la cuadrilla, en la familia de años anteriores? Sí, en la familia tenemos a la Machi, que salió hace mucho, pero bueno, desde que salió ya ha cambiado todo. Luego tengo una amiga, Leire, que salió en Olaberría en 2012, y una de la cuadrilla, Irene, que salió en Tamborrada en 2016, y la verdad es que me están ayudando muchísimo. ¿Y cuál es el consejo que te ha llamado más atención? Porque me imagino que consejos hay muchos, pero siempre hay alguno que dices, uy, pues yo en esto no había pensado. No, más que nada que disfrute de todo, hasta de cuando voy a comprar, o sea, cualquier tontería, pero que disfrute de todo. Llegan enseguida los ensayos, no sé cómo te esperas ese primer momento en el que te acercas ya a la compañía, ese primer baño de masas con tu barrio. Pues la verdad es que súper nerviosa, aunque bueno, Velasco es un barrio que nos conocemos todos y así, pero muy nerviosa. Luego ya espero que en los siguientes ya más tranquila, pero bueno. Además, es una compañía con mucha gente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, no me van a buscar, tengo que ir yo, pero bueno, el hecho de formar y todo va a ser muy impresionante. Y luego llegan ya los días mágicos, día 28, día de las cantineras, ¿cómo te esperas ese paseo por el Paseo Colón hasta llegar al ensanche? La verdad es que el día 28 siempre es de los que más ilusión me hace verlos, pero al final es un día que nosotras cogemos todo el protagonismo y el hecho de subir al kiosco cuando dicen tu nombre y todo va a ser bastante impactante. Y luego el día 29, el día de la revista, ¿cómo te lo esperas? Pues la revista solemos ir a verlas, las amigas y tal, y luego suelo ir con la Má a verla de Velasco para ver a la Itá. Y este año el hecho de estar yo allí, pues todavía ni me lo imagino. ¿Y tu Itá qué te dice? Me imagino que te acompañará en algún momento, ¿no? Sí, el A Itá va a venir conmigo siempre, o sea, no se va a mover de mi lado, y pues súper ilusionado también. Y al día 30, día de San Marcial, ¿cómo va a ser el arranque? ¿Te va a tocar madrugar? ¿Cómo va a ser? Sí, la verdad es que tenemos que estar en la peluquería para las 3 o así, y el madrugón no creo que me cueste mucho porque estamos acostumbradas a levantarnos pronto para coger sitio y así, pero bueno, intentaré descansar, aunque no sea dormir, pero lo máximo posible. Y desde que coge sitio entiendo que sueles ver el alarme entonces en la arrancada, quizás bajada de la calle Mayor, puntos como muy mágicos, ¿no? Sí, solemos verlo en la arrancada siempre, y desde que una de la cuadrilla salió de Cantinera lo solemos ver en la calle Mayor y la verdad es que esos dos momentos van a ser los que más ilusión me van a hacer. Sobre todo cuando veas quizás a tus amigas, ¿no? En la acera, aplaudiéndote, ese momento te tendrá que revolver algo por dentro, ¿no? Sí, ese momento, el hecho de verlas y estar yo dentro y que ellas estén a ayuda, o sea, apoyándome, súper contenta. Pues solamente me queda desearte que pases un mes de junio precioso, que lo disfrutes a tope, y antes de finalizar me gustaría que mandaras un mensaje a todos los irundarras para este alarde 2018. ¿Qué les dice la Cantinera de Velasco Enea? Pues que empecemos todos a disfrutarlo desde ya, como estamos haciendo nosotras, Etagora San Marcial, Etagora Velasco Enea. Etagora Cantinera. Etagora Cantinera. ¡Jercasco! Restaurante Novoa, en el polígono Sorosiar Tavirun. Completos desayunos con zumo de naranja natural, tostadas, bollería. Amplio surtido de pinchos, platos combinados, hamburguesas, sándwiches, cazuelitas, callos, orejas, albóndigas. Menú del día casero por 10,30 euros. Y viernes a la tarde, impresionante pincho pote por 2 euros. El mejor ambiente está en el Restaurante Novoa de Irún.